bueno así seguimos aquí en casa de doña tallita gracias amigos suscriptores por habernos acompañado en estos vídeos recuerden estamos en go play pues aquí estoy frente a ustedes para decirles pues que muchas gracias por siempre apoyarnos como buen este ciudadano pues tal vez no es ciudadano de aquí de el salvador pero también vive en otro país que no es su país y ve tal vez que en su país han pasado cosas que tientan su corazón y usted quiere ayudar pues hoy puede hacerlo como lo es aquí en el salvador estamos en casa de una familia bastante necesitada y usted amigo que está allí en su casita puede hacer la diferencia como usted ya lo vio en un vídeo anterior aquí pues hay necesidades de toda clase pero la voluntad es grande y cuando hay voluntad hay que hacer las cosas ni a toyota por aquí nos invitó a su cocina porque quiere compartir un rico café aquí con todos nosotros así que no lo esperemos más y vamos a pasar ardilla que tenemos yo no tengo huevo allá no porque ya mantengo huevo allá afuera ajá usted cocina solo de por este solo con este con juego de lengua y leña usted cocina de gas no tiene pero si le gustaría usar una de esas más económica porque ahorita también este como le digo cuesta salir a buscar leña mojado y y y y y y y y eso fue de la vez que le venimos a dar molino ah ah y eso fue pues eso puede ver pues que cualquier cosa una coro un dólar un diez dólares pues son bien utilizados en casa de doña toyota así que por aquí vemos que el café ya está con todos los herbores ¿a usted le gusta bastante el café? ¿si? ¿cuántas veces cuesta el día? a ver que está lloviendo cada ratito yo voy a venir a visitarla seguido ¿de qué? yo voy a venir a visitarla seguido cada rato si a las 8 de la noche no me puedo dormir hoy estoy con el jarro de café dije que esto está bien yo me agarro una costumbre que me llega a las 10 de la noche y no me duermo y ve que no sé pero el café ajá y dije que y aunque no digamos que aunque no tenga aunque tenga sueño pero no me puedo dormir si no me tome el café y hay quienes quieren que les quita el sueño ajá yo ve no me puedo dormir y él se acuerda y me dice bueno me dice no va a costar yo estoy cociendo café es tomándome la tazadita de café y ya estoy vaya es al contrario porque hay quienes yo no sé si los hipotes es de pues sí creo que no puedo dormir cuando daman café no es como un huraño yo quiero que todos hagan en la recámara ¿sabes este o no? se hagan en la recámara ajá vaya ¿quién es Jose? ¿qué le da este? ¿eh? ajá ardilla nos vemos todavía yo no les puedo decir porque yo no lo tomo no toma café a Jose si toma café es para que no se pueda dormir ¿y usted ardilla? yo como no tomo yo como con ellos mire por parte de mi papá somos familia con hermanos a verse con ella si yo con ella soy familia ¿sí? pero no soy familia con usted no pues por eso bien yo que sí va bien de a ti somos familia si ya le voy a ir yo no por eso y como nosotros somos una sola familia sí con la hipótesis que usted tiene y no soy pura familia yo ¿va que sí? sí bueno que bien como ella ya nos unimos una sola familia ¿por qué familia con ella? porque ella es hija de la fina de Berfalia y ella era prima mía era prima suya sí ah pues bien fíjese que no ¿cómo le ría a la familia? ¿sí? anteriormente hace un par de tiempos fui a descubrir una prima mía que yo no sabía que era prima mía una señora que vende tortillas de la caseta una que vende tortillas allí en la calle ella es familia mía y yo no sabía yo y el otro día que fui al Cocalito en el verano este paseo donde una señora así en la orilla de la calle que ya me había agarrado la tarde verdad que venía y le digo yo vende tortillas tiene tortillas lo que me vende un dólar porque ya voy tarde a ella sí me dijo y me pone esa cara de plástica de del hermano Miguel que dice que son familia y me dijo que le diera salud porque cuando he visto al hermano Miguel no le he dicho ¿pero Miguel Interiano? no ¿a mi Paco? sí ah pues quizá ella quizá era fíjese porque así me dijo sí es que sí ella es divertido yo le voy a dar los saludos a ella para que sí a ti me dijo ella que yo soy familia con ellos ah pues bien ella es divertido sí sí la familia se riega así como dice usted sí de lo que usted quiera no nosotros como le decimos de plan y la vera más todos entramos sí usted no toma café no hoy va a tomar sí hoy va a tomar hoy va a tomar usted toma yo sí yo le noto que usted puso una cara de alegría cuando vea no no dependemos de todos a mí es que le deja daño cabal no él pero ahí en la casa toma café mi mami mi papi mi este Erick José y yo no todos toman y vos no la Marta tampoco ella no fíjate que en la casa si toman este casi todo pero la Yareli toma pero poquito pero la niña cuando vamos donde la hermana y la Clary a ella sí toma café porque en casa ajena sí le gusta tomar café es maña usted tiene que saber que es Gerardo yo le voy a decir yo en la casa aquí yo cierre le un pollo yo cuero la verdura carne no pero si voy a otra parte donde una amiga o una vecina de amistades y me dice vamos a almorzar me dan comida de pollo no hombre si yo hasta ve de ganas de venir a tomar ese que puede hacer porque usted también lo arregla puede hacer porque usted lo arregla yo cuando a mí me gustan los tacoacines cuando yo aliño un tacoacín que no lo puedo aliñar yo solo cuando le ayudo a alguien yo no me lo puedo comer porque cuando me lo estoy comiendo me llega mucho chiquillo pero de igual manera pues son buenos los tacoacines y todo y gracias niña Toyita allí y los chicharrones del tacoacín ya los ha comido no si hay chicharrones del tacoacín si vea yo como los preparo el otro día hermano jesús que fuimos a visitar allá arriba hermano Rubén que fue mi hermano Miguel a darle lo que les da a ellos dijo que tenía ganas y le dije yo cuando más tenga uno en la casa yo lo voy a preparar y le voy a llevar a los chicharrones pero como ahorita como no ha salido a buscarlos vamos a buscar un tacoacín de los gordos pero vamos a ir a buscar un tacoacín blanco un tacoacín blanco de los gordos de los chiquitillos y grande para que este si son racistas ya están despreciando al negro este es, este es me están esperando al negro y pum me ponen la cámara todos son muy iguales el color de piel pero no cambian los corazones la vez pasada habían matado dos dejochelones cuando vino mi hermana yo los tenia bien preparados y me dijo que tenes aquí chicharrones de tún con nombre con el tacoacín que bueno los has hecho dame y como yo les echo dejo por laditos que se le echa la gallina como mostaza y todo que se le echa el chicharrones de carne o de la carne es el chicharrones o la manteca la gordura la misma animalito se fría el solo yo los lavo bien y los pico y ya los pongo y la carne del tacoacín o la gordura o con todo y huesito no con todo y huesito yo no les dejo que los lavo bien ah usted los hace como pedacitos chiquititos los pone a dorar si porque yo decía que la gordura del tacoacín es poquita y la carne pues ya puede salir un poquito mas pero si los hace así como dice ella partido si porque ya allí queda todo doradito para que hubiera alguno a Nia Toyita ponerlo en ese si, yo lo hago ¿Usted lo hace? Nia Toyita díguese que yo soy bastante meca y por aquí veo que tiene masa cuidado Nia Toyita va a tortear, si quiere le ayudo a sacarlo ¿Lo viste? ¿Lo voy a sacar yo? ¿No? ¿Qué tiene que ver construcción con sacar café? broma, hay granja Nia Toyita Pues si, yo le pego a estas hipotas que tienen ganas de ayudarle a tortear No, pues me dicen de tortear Ella puede, usted también va a darle Pero sacar no puede y en la piedra Bien, yo si Ahorita le vamos a poner la prueba a estas hipotas Fíjense que yo no ayudo, pero ajusto Y ya no va a hacer más masa No, ya no Ya solo esa masa Solo me voy a, el pelo me voy a Ah si, amárrelo pues y luego después porque Yo me gusta ayudarle Solo la hemos Usted a J Bueno pues, gracias ni a Toyota por dejarnos compartir en su cocina Si no me creen aquí pues lamentablemente no venimos más luego Para poderle ver ayudarle a la hermosa Aquella manta le dije a él, yo que me le entrara Pero que no está Allá anda, pero ya se la vamos a ir a tres minutos Y ya solo dije cuál es Así que gracias a todos los amigos suscriptores Por habernos acompañado Pues aquí vamos a seguir este Siempre en El Salvador Así que no nos cambien Regresamos y nos vemos ardilla Próximo